Alfredo Salazar de Santiago, secretario del Ayuntamiento de Zacatecas, se refirió a la supuesta disminución del recurso que se les entrega a los municipios para reforzar la seguridad en sus cuerpos policiales. En el caso de Zacatecas, Fresnillo, Jerez y Guadalupe, que son los municipios de que gozan de estos recursos, no nos ha notificado nada hasta ahorita de que vaya a haber algún recorte. Se está en espera de la segunda administración que corresponde para poderle dar seguimiento a las metas que se plantearon. En esa segunda administración estamos hablando del 50% de lo que resta, es decir, de los 6 millones de pesos aproximadamente que se tienen destinados para esa segunda parte. Que el programa de Subsemun, además de lo que tiene que ver con la habilitación para nuestros cuerpos de seguridad municipal, se orientan también sobre todo a las prestaciones mismas de los propios trabajadores de seguridad pública. De ahí pues que tengamos que habilitarlos también en el sentido de las capacitaciones, que es lo que se está trabajando hasta ahorita con ellos. Asimismo, manifestó que los exámenes de control y confianza deben ser un referente de evaluación para los policías y con ello evitar incidentes como lo ocurrido en el municipio de Guadalupe, donde dos policías presuntamente participaron en un acto de secuestro. Seguimos confiando en que los patrones hasta ahorita marcados, como son los exámenes de control y confianza, dan en cierta medida algunos patrones para confiar en nuestros policías como elementos que pueden estar al pendiente de la seguridad de toda la ciudadanía. Obviamente, bueno, pues no escapan a que pudieran presentarse situaciones de las cuales tendríamos que discutirlas en conjunto los diferentes integrantes de la comisión de seguridad que hay a nivel del Estado para poder estar al pendiente de esas acciones. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.